Música Inversión por un millón de pesos, proyecto de 60 medidores aéreos para el mercado Poza Rica da a conocer el comité de electrificación El proyecto estima 60 medidores, ya tenemos un trabajo avanzado, se empezó hace dos días Al exterior del mercado Poza Rica se hizo un sanjeado y se pusieron dos cajas Que es lo que va a alimentar el transformador porque se va a adquirir un transformador nuevo Que se va a cambiar todo el cableado, todo tiene que ser nuevo, toda la alimentación al interior Viene saliendo entre 15 mil y 16 mil pesos por persona, es el costo, estamos hablando de 60 personas Es un aproximado casi de un millón de pesos lo que se va a invertir Estamos trabajando para todos, no para nosotros mismos, somos 55 personas que estamos involucradas en este proyecto Bueno, el proyecto es aéreo, ya vinieron a supervisar, en el que nos inició el proyecto Fue el ingeniero Alfonso Castruita, jefe del departamento de zona Poza Rica Con él iniciamos el proyecto y ya nos dio la anuencia el ingeniero Rafael Arroyo, superintendente de la zona Y ya está aprobado todo Agregan los entrevistados que los trabajos de este centro de abastos durará dos meses Con la finalidad de una mayor seguridad para clientes y locatarios Para darle mayor seguridad a la gente que nos visita, mayor seguridad entre nosotros los compañeros Y también el respaldo a Comisión Federal y agradecerle durante el tiempo en que nos ha hecho De que no nos falte la energía eléctrica con los medidores provisionales ¿Por qué lo hacemos invirtiendo una cantidad de dinero? Porque ha habido excesos cobros de luz al interior Inclusive hay gente que en este momento pues también invitaríamos a Comisión Federal Que hiciera la revisión porque cuando nos pusieron los medidores provisionales Eran para cierta capacidad de personas Y hay mucha gente que se ha ido colgando y ha generado que haya más consumo de energía Hay compañeros que están inconocidos pero hay la capacidad para 60 medidores O sea, hay opción de que 5 personas puedan adquirir su medidor Aquí sería toda la concentración de medidores Y como vemos aquí le empieza el entubado Que va a empezar a alimentar y va a llevar para los disparos que se van a hacer arriba Porque va a ser aéreo Que van a alimentar los locales de los compañeros Y a su interior los compañeros tienen que mandar a cambiar todo lo que es su alimentación Todo va a ser nuevo y entubado de acuerdo a las normas que Comisión Federal nos pide Para mayor seguridad de todos El costo será de 15 a 16 mil pesos por local Con tuberías se protegerá las líneas que cruzan por todo el mercado Con esto se evitará que se sobrecarguen las líneas Y con ello se provoquen los incendios como ya ha sucedido con anterioridad Para El Mundo TV, Jorge Hernández